Buenas tardes, soy Curro Piñana y quiero apoyar esta fabulosa iniciativa de mi buen amigo Paco Paredes contra el COVID-19. Yo voy a cantar una cartagenera con esta letra que me ha hecho el profesor. Dice así. Caridad, despertarme yo quisiera, Virgen de la Caridad, que este virus no existiera, que azota a la humanidad, que nadie más muriera. Un beso a todos.